Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Intendente de la Policía Nacional, Edison Vanegas, director de la película Talento Millonario. Isaac, llegó a mi vida de una manera inesperada. A pesar de las circunstancias, es uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado. Y lo más importante es lo que tú tienes aquí, aquí. Los invito para que vean La Defensa del Dragón de la directora Natalia Santa, una película hermosísima que no se pueden perder. Y reto a nuestro compañero Fabio Restrepo para que se vea esta película, no se la pierda, en salas de cine próximamente. Y el ludópata soy yo, ¿no? Que lo escuchara creería que no tiene secretos, doctor Sevilla. No los tengo. En cuanto a la variante del dragón, es una de las defensas más importantes de las negras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!